Un calcio. Un calcio. Bueno, le voy a hacer por el medio para... ¿Para la noche? ¿Esto? No sé para que nada. ¿De hacer río? ¿De hacer río? Es un palacio. ¿De hacer río? No. ¿Que le hace gracia a ti? Exactamente. Un calcio. 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 ¡No, Dios mío! ¡Me cago en hostia! ¡Sí! Sandro, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Sandro? A ver, si estoy pidiendo...